Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy tengo que compartirles la siguiente información y es que la purga chavista continúa. Sí señoras y señores, me llega información de que ahora la purga va más allá, ya no solamente se metieron con PDVSA, ni con la CBG, ni con cartones de Venezuela, ni con la Sunacrib. Ahora estos desgraciados se metieron también con carbones. Sí señoras y señores, ¿cómo les parece que el grado de corrupción tan impresionante de estos tipos y tipas tiene que ver con carbones del Zulia? El Ministerio Público acaba de informar que abrió una investigación para determinar la trama de corrupción que existe dentro de la empresa del Estado Carbones del Zulia, Carbozulia, empresa estatal adscrita al Ministerio de Industria. Si bien se abrió en el año 2021 el Ministerio Público un expediente bajo el número, presten atención, 128 21 2021, hay nuevos elementos que fueron consignados por el abogado y empresario Juan Pablo Montiel Almeida el pasado 26 de junio. Ante esa circunstancia, el Ministerio Público acumuló recientemente en un solo expediente una investigación que reposa en la Fiscalía 50 que tiene como número de folder el número 24FS1817. Es así que la investigación está basada en elementos aportados por el abogado Montiel Almeida, contenidos en un documento donde se solicita especificar el papel jugado por el presidente de Carbozulia, es decir, Francisco Javier Aguilera Castro. Esta persona, Francisco Javier Aguilera Castro, fue removida de su cargo el pasado 15 de marzo, es decir, dos días antes de que diera inicio la famosa operación anticorrupción, o como se conoce coloquialmente, la purga chavista, destinada, entre otros, a sancionar hechos de corrupción, hechos delictivos, detectados en 13 empresas del Estado, PDVSA, la Corporación Venezolana de Goyana, Cartones de Venezuela, y entre esos entró la Sunacrip. El documento de la denuncia refiere que Aguilera Castro, el personaje que cambiaron dos días antes de la purga, suscribió una gran cantidad de contratos, escuche bien, para la explotación de la actividad carbonífera del Zulia, con empresas que no existen jurídicamente, es decir, una gran cantidad de empresas de maletín cobraron operaciones de explotación de carbón, nunca se presentaron, no llegaron emisarios, no hicieron nada, no hubo tal explotación, pero la platica sí salió. En otras palabras, cobraron sin trabajar. Ahora, ¿quiénes son los dueños de estas empresas fantasmas? Obviamente, la culpa recae en el presidente de este organismo, Francisco Javier Aguilera Castro, el presidente de Carbozulia. Ahora, ¿qué tan ligado está Francisco Aguilera Castro al chavismo? ¿Y qué tan ligado está Francisco Javier Aguilera Castro al gobernador del Zulia y a Tarek El Aizami? Recuerden que esta purga se está denunciando porque todos los involucrados, el 99.99% de los involucrados están ligados a Tarek El Aizami. Entonces, si se están metiendo con este personaje, que es también conocido y cercano del gobernador del Zulia, entonces quiere decir que surge la premisa. El gobernador del Zulia también estaba ligado a Tarek El Aizami o sabía que Tarek El Aizami le planeaba dar un golpe de estado a Nicolás Maduro cuando éste fuera a Turquía. ¿Sabía Manuel Rosales del armamento que había comprado Tarek El Aizami, el capo, y que había entrado al país en los puertos venezolanos para el golpe de estado que le pensaba dar Tarek El Aizami a Maduro cuando fuera a Turquía? Todo esto son cosas que tenemos que analizar. Obviamente, el venezolano se ha vuelto muy incrédulo y muy, ¿cómo podríamos decirle? A estas personas que todo lo cuestionan. Cuestionan lo que no deben cuestionar y lo que debían cuestionar no lo han cuestionado. ¿Recuerdan cuando salió Oscar Pérez que todo el mundo dijo eso es un pote de humo, Oscar Pérez, eso es pura mentira, él lo está pagando el régimen, Oscar Pérez, un PTJ, mire, ese tipo no se le cree nada. Ahí está. Cuando se avisó lo de Gedeón, no, el capitán Pantera, eso es pura muela, eso no existe. Tuvieron que matar a Pantera, tuvieron que matar a Oscar Pérez y a su equipo para la gente decir, ay, qué pena si, si era de los nuestros. Ay, qué pena si, no era un pote de humo. Bueno, ahora está pasando lo mismo en este caso. Entonces, ¿por qué digo del pote de humo? Porque por aquí aparece, estoy leyendo los comentarios y Rafa López dice, esto es un pote de humo, ya que viene un año electoral. Sabemos que siempre pasa esto, después que ganan, todos vuelven a los puestos. Yo digo a Rafa, usted como que no entiende lo que está pasando en el país todavía, ¿verdad? No. Gregorio Rodrigo Ramírez dice, las verdaderas sanciones al pueblo de Venezuela han sido la corrupción inmensa de la revolución. Mire, yo creo que el peor castigo que nosotros los venezolanos tenemos encima, la peor maldición fue haberle abierto las puertas a Hugo Chávez. Haber dejado a Montara Chávez la primera vez fue la peor maldición de todos los venezolanos, el peor juicio que se pudo buscar Venezuela. Chicho Huerta dijo que será la vida de un general de apellido Martínez que duró años siendo el presidente Corpozulia. ¿Sabe qué es la vida de Martínez? Mire, Martínez está en los Estados Unidos, está en la Florida, siendo real y se llevó real como usted no tiene idea, para que lo sepa. Carolina Romero 604 vuelve y hace la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos y dónde está Tarek Leisamy. Porque sigue en la purga, siguen cayendo personas o siguen investigando personas, pero nada de Tarek. Yo estoy a punto de creer, de llegar a creer de que de verdad lo pasaron para la sexta paila, le dieron chumbimba, le dieron matariles, le dieron gladiolo, como le quieran decir o lo pusieron a chupar al gladiolo o lo pusieron a mirar para adentro. El caso es que se lo mandaron allá el zambo de sabaneta y no volverá ninguno de los dos. Estoy a punto de creer esto porque que no haya una foto, no haya una imagen, no haya una llamada, no haya un audio, no haya un tuit, ya uno no sabe qué pensar. Definitivamente. Y hemos movido todo y estamos moviendo gente y dice, mire, yo creo que hasta los paparaxis más caros se están buscando pagarlos para ver quién le toma una foto. Porque recordemos que lo único que sabemos de él fue lo que dijo el supuesto sargento que lo vio en Fuerte Tiuna, en su casa y que él salía y que le habían cambiado el esquema de seguridad, pero que él se paseaba allí en Fuerte Tiuna y que entraba y salía. Todavía no hemos visto el primer video. Y no vamos a decir que el 100% de los militares están de acuerdo con esto. No hemos visto el primer video. Ahí en Fuerte Tiuna hay conjuntos donde vive gente que no es militar y todavía no hay ninguno que le haya tomado la foto y decir, mire, aquí lo veo, mire, allí en aquel parque, mírelo, allá está, allá está, mire, está el examen pegando un trote, mírelo. No, no aparece, no se ve. Y eso es raro. Y lo que es más curioso todavía es el hecho de que no aparece el papá de Tarek el examen en Mérida y en ninguna parte conocen, no saben dónde está metido el papá Tarek el examen, no sabe dónde está Feras, el hermano de Tarek, dónde está el otro hermano de Tarek, el que maneja el cartel de los soles, dónde está la hermana de Tarek que estaba en el Tribunal Internacional, en la Corte Penal Internacional, que trabaja en ellos, desaparecieron del globo terráqueo, parece que se hundieron con el submarino del Titanic, se fueron, no sabemos, definitivamente no sabemos. Esto, señores y señores, da mucho que pensar. Renzo González dice, carbones de Guasare acabaron con todo, se robaron todo y de paso hasta los buques con carbón se los llevaron para que sepa y papi. Alexander Peña dice, en sí, en todas las instituciones y en todas las empresas y en todas las alcaldías, en todos los lugares han robado. Bueno, ahí está. La pregunta y en el Táchira, ¿cómo está la cosa? Mire, la cosa aquí está peor, la cosa aquí está peor, aquí no solamente se roban sino se regalan vainas. Aquí Freddy Bernal, para sabotear las elecciones y ganar la gobernación, le regalaron al que se lanzó por la gobernación de Michelena, al que era alcalde de Michelena, le regalaron una mina de carbón para que perdiera las elecciones. Ah, échale pluma. A ese le regalaron una mina de carbón para que hiciera real él solito. Así está el Táchira. Bueno, esta es la información que les traía el día de hoy. Dime qué piensas al respecto. Como siempre, un abrazo, rompe costillas y no olvides visitar autodidactasmillonarios.com. Bendiciones, hasta la próxima. Dedito arriba y recuerda, pa'lante, es pa' allá. Gracias. 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 Gracias.